¿Qué les ha parecido la telerrealidad, este desorden? ¿Qué les ha parecido? Muy bueno. Bien, miren lo que ocurrió hace unos días con una mujer en estado de... ...locura celística. ¡El celoso! ¡Madre mía! ¡Qué mala palabra! ¡El niño está ahí! ¡El niño está ahí! ¡Oye, porque está todo bebé! ¡Está rompiendo la hipótesis con todo el niño adentro! En su estado de malvivir estaba la señora. ¡Vamos a ser los únicos! ¿Y es que lleva el malvivir? ¿Dónde está el chante? Ahí es que lleva el malvivir ahí. Hay mujeres que hacen cosas peores. Y hombres también. Y hombres también. Pero señores, uno pasa 30 años con su mujer y de repente se convierte, en algunos casos, en tu principal enemigo, o sea, durmiendo con el enemigo. Pero igualmente mujeres pasan 30 años con el hombre y de repente el hombre es su peor enemigo. O sea, durmiendo con el enemigo. ¿Qué nos pasa? Lo interesante de este tema, y es que cuando se analiza el video, que ha sido viral, se le adjudica a esta señora, ¿verdad? Toda la responsabilidad, la culpa, porque en su impulsividad comete un acto bien cuestionable, considerando sus niños que están ahí, ¿verdad? Y una agresión franca. En Estados Unidos no juegan con eso. Exacto. Y eso no se puede excluir de eso. Pero hay un elemento trabastidor relacionado con este evento que tiene que ver con la reverberación a nivel de pensamiento. Es decir, la forma de pensar de una mujer que se siente engañada, que se siente traicionada, que invirtió su afecto en un hombre, llevándolo, trayéndolo desde República Dominicana a Estados Unidos, y quizá haciendo todos los esfuerzos de lugar. Provocación, y luego entonces vemos a una persona que quizá de manera burlesca se tira una foto con una modelito aquí en el país y la tira por las redes. Y eso es provocación. Eso es un error. Bueno, eso es provocación. Bueno, eso es una indiscreción. Porque si va a hacer su cosa, por lo menos hágala discreta. Si lo vemos de manera objetiva, quizá es un elemento atenuante a una persona, obviamente, con problemas de vulnerabilidad psicológica, porque no sabe manejar el conflicto, como hay tantas personas. Tanta inteligencia emocional. Hay tantas personas que no saben manejar este tipo de conflicto, y da como resultado que si afectan ellas, quizá siendo en parte la víctima de ese victimario que grabó todo, ¿verdad? Yo voy a decir algo. De hecho, baja la música. Porque uno siempre está diciendo cosas complacientes para que todo el mundo te... Yo estoy por encima de eso. Yo digo lo que yo pienso, dependientemente que tenga o no la razón. Yo te voy a hacer una pregunta. El ser humano, no el hombre, no es implícitamente libre. ¿Hasta dónde el asunto del matrimonio, de uno pertenecerle a otro, de no poder estar con otra persona? Hablo de hombre y mujer. Yo sé que es algo muy controversial y me va a crear una vaina. Pero ¿hasta dónde en el plano psicológico es el ser humano inminentemente libre, implícitamente libre? Entonces, el matrimonio le implica que realmente tiene que estar solamente con esa persona. Violar su naturaleza. Monogamia, la monogamia. Su ley natura. Hay algo interesante aquí para... Vamos con el esquema de la sociedad y el asunto de la... Hablarse en esencia de la infidelidad, que es una modalidad dentro de lo que es el adulterio. Porque la infidelidad o el adulterio es la infidelidad dentro del matrimonio. Pero la infidelidad como tal es ese mutuo acuerdo donde nos comprometemos a poner básicamente, vamos a decirlo así, todos los huevos en esa sola canasta, que traemos un modelo cultural, familiar, de ser fiel mutuamente en una relación... Es bíblico, es bíblico el matrimonio, es bíblico. Eso es bíblico. Entonces, esa ruptura de esa confianza es lo que se llama infidelidad. Porque cuando se anda por ahí en la calle, como se dice, mangando. Era, entonces tú para allá, yo para acá y cuando se pueda nos vemos. Este es un psicólogo bien. No, no. Debe estar claro que si una gente ortodoxa nos va a entrar como la conga, pero es un asunto de doble moral también. Sí, pero es una realidad, es decir, es el elemento subjetivo de que tú y yo nos ponemos de acuerdo para ser fiel uno al otro y cuando uno falla, entonces vienen unos problemas, unas consecuencias de tipo cognitivo. Vemos a alguien que empieza de una vez a rumear, ven a ver, ven acá, y todas esas veces que me habló y que salió y que yo la vi que cogió el teléfono, entonces... Y chateo, porque el asunto está en el chateo. Exactamente. Cuando tú ves una pareja tuya, chateando y riéndose, fuertes a bailar, hay WhatsApp cuernos, eh, ¿eh, WhatsApp cuernos, eh, WhatsApp cuernos, eh, WhatsApp cuernos, sí, 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 sí. Ventura, ¿tú sabes mucho de eso? Sí. Pero ven acá. Entonces, los WhatsApp cuernos están acabando, están acabando, están acabando, y gente que se reencuentra en el Facebook con pareja pasiva. Sí, lo bloqueo a tu mundo. Ay, me estás jodiendo. Hay un, a nivel de consecuencia, el sentimiento de miedo, de culpa, de vergüenza, sobre todo por parte del afectado. Miedo porque posiblemente su entorno empiece a cambiar drásticamente. Culpa porque la pregunta es, ¿y qué yo hice para que esto sucediera? Y vergüenza... ¿Cómo puedo valorar como buen papá, buen padre? ¿Y buen esposo? Y vergüenza, porque básicamente en la estima, tú te preguntas y dices, ¿pero qué pasó? Y obviamente tú no quieres que eso sea del conocimiento común, porque el hacer a tu autoestima. Ahora, la familia es hermosísima, una familia es algo hermosísimo, que uno tiene que tratar de presentar. Eso es así. A lograrlo, siempre. Y mantener una familia que requiere un gran esfuerzo. Y toda esta convulsión degenera en eso que acabamos de ver, porque eso es una amargama de sentimientos, que cuando no se sabe manejar, la persona se manifiesta de esa manera. Los mormones, que son polígamos, tienen dos y tres esposas, ¿verdad que sí? El nombre de Dios. Y ellos están conforme a la ley de Dios de los que ellos profesan. Un mormón puede tener siete y ocho mujeres. Yo conozco a uno que tiene tres. Pero en el Medio Oriente también tú puedes tener cinco esposas. Y en la Biblia dice que había uno de ellos que tenía cuatro esposas, no sé cuál era. Creo que habrá en Aridio. Salomón. Salomón, que tenía un grupo. Salomón tenía mil esposas. A mil esposas. Tenía cuantas con curvas. Porque si tú quieres a tu esposa, pero carnalmente sientes una necesidad un día de cosas, eso es cuestionable, ¿no? Se dan caso. Bueno, el elemento subjetivo siempre se mantiene en la periferia. Y hay diferentes maneras de que se manifieste la infidelidad. Hay una que es materializada, hay una que es en el acto mismo, pero hay una que es reprimida. Es una interacción con una persona de desconfianza que da como resultado luego que evolucione. No es quien tiene una inquietud que baja a mí. Para preguntarle, porque hay mucho tema en cuanto a esto. ¿Es catalogado o se puede catalogar como infidelidad este trato en las redes sociales? Por ejemplo, que tú tienes tu pareja y vive mandándose mensajitos de WhatsApp con otra persona. O por Instagram. Eso puede catalogarse como infidelidad. Pero claro. Desde el punto de socializar, creo yo. Está acabando, eso está acabando. El elemento subjetivo es primordial que luego básicamente puede llegar a materializarse. Pero nada se materializa si no comienza por el aspecto subjetivo. Por eso hay que partir de ahí para tomar los controles del lugar y evitarse materializar. Pero entonces, hasta que no se materializa, no es infidelidad. Sí, sí, sí. No necesariamente. La sociedad es que matiza uno. Pero diga que sí, doctor. Yo no creo mujer chateadora. Yo no creo mujer chateadora. Yo no creo mujer chateadora. Ay, chateadora. Y mequilla. Mequilla. Una pareja mía chateadora. ¿Quieres decir algo al final ya? Sí. Queremos concluir. Perdón, que la reina quiere decir algo. Una cosita, sí. Y les invito a venir a ver mi arte y el talento de todas estas hermosas candidatas. Perdón, perdón, perdón. 30 segundos, por favor. En conclusión de Anoy. Sí, que les invito a venir a ver mi arte y el talento de todas estas hermosas candidatas el martes 15 de agosto a las 7 de la noche en el Meridian Event Center. Bueno, reiterando. Y no se lo pierdan. Ahora, gracias. Yo voy a dejar. Yo necesito que él concluya, señores, si no nos va a... Por favor, por favor. Yo voy a concluir. Voy a decir que todos ustedes lo que se merecen es que les sean infieles. Pero déjalo concluir. Queremos concluir en 30 segundos Anoy. Que es una decisión muy personal. Si alguien, por ejemplo, ha pasado por este tipo de situación, es una decisión muy personal el que se decida a restaurar o no la relación. Pero si se aventura a hacerlo, tiene que estar dispuesto de asumir lo que eso significa. Ser fiel sin mirar a quién, señores. La fidelidad en todo. Gracias, Anoy. Nos vemos la mañana. Mañana nos vemos, pues sí, señores.